Música Si despojan a las y los campesinos, nos despojan a todas y todos. Sin campo no hay ciudad, sin tierra y agua no hay milpa ni alimento. El 29 de septiembre es un día de fiesta para los pueblos de México. Es la fecha en que comienzan las cosechas de las bolsades de la Madre Tierra. Es tiempo de compartir, celebrar y reunirse para homenajear a los alimentos y los bienes que cultivamos. Por eso estamos hoy aquí, en torno al tiempo de la buena vida, la tierra, el agua, la milpa, la justicia y el profundo amor y la lucha compartida. Hoy más que nunca sabemos de la importancia de revertir los tiempos del despojo y de llenar nuestros territorios de buenos tiempos y esperanza. Celebramos por sexto año e interrumpido a nuestro maíz, nuestra milpa, nuestros territorios y a nuestras mujeres y hombres indígenas y campesinos. Con esta celebración llamamos a poner a México en nuestras bocas, a sembrar paz y defender nuestros derechos. Y por ello es que hoy clausuramos simbólicamente. Al palacio nacional con la flor del pericón, como se hace en varias regiones que adornan las milpas o cruces de estas flores para proteger la cosecha. Así acostumbra, por ejemplo, en la región Centro Montaña de Guerrero, para ahuyentar al mayantre, que es el hambre o abrumna causada por pérdida de cosecha. La defensa del maíz es motivo suficiente para que nos demos cita. Hoy la importancia de este grano radica en el sentido vital y organizativo que le da a los pueblos y a sus tierras. Si nos espojan de nuestro maíz, nos espojan de nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestros bienes bioculturales y alimenticios. El mal gobierno, junto a grandes transnacionales, quieren privatizar las semillas, quieren transgenizar la vida del campo como estrategia. Eso quieren, pero no lo permitiremos. La defensa del maíz, de la milpa, de la tierra y el agua significa defender una forma de producir alimentos que descansa en manos campesinas. El mal gobierno defiende a las empresas y olvida a las personas y pueblos, que son los verdaderos titulares de los derechos. A gozar de un medio ambiente sano, a una buena alimentación y a conservar los bienes comunes que nos brinda el maíz. Su diversidad biológica y sus componentes culturales, alimenticios y nutricionales, esenciales para la vida de toda la población mexicana. Defender hoy el maíz es defendernos del despojo, defender los territorios, es no a las reformas estructurales de muerte, no a las reformas energéticas, no al despojo en el campo, no a la privatización del agua, sí a la vida. Confluyamos en un lugar común, la esperanza compartida que otro mundo es posible y de que la solución a la crisis está en nuestros pueblos y en nuestras campesinas y campesinos. México necesita apoyar el campo, vínculo entre campo y ciudad debemos fortalecerte. Este tema no es solo de México rural, es de todas y todos que consumimos o producimos maíces, que degustamos el pozole y la tortilla, el tamal, la clayuda, los atones, los querites y los frijoles. El respeto al medio ambiente, la conservación del maíz nativo, el ejercicio del sistema milpa, el acompañamiento y fortalecimiento de los medianos y pequeños productores. Deben convertirse en fundamentos de las propuestas para transformar a México. Los alimentos nacidos de los campos mexicanos nos pueden garantizar la soberanía alimentaria y son la solución ante los graves problemas de salud pública, obesidad, diabetes e hipertensión que tenemos hoy en día. Queremos decidir sobre el destino de nuestros territorios, alimentos sanos producidos por campesinos y campesinas. Queremos buena salud y queremos a nuestro maíz libre de transgénico. El Estado debe garantizarlo, pero exigimos que así sea, ya que sea por las vías institucionales o bien por las vías de la autogestión y la autonomía de nuestros territorios, cuerpos y vidas. Que nadie se sienta sola o solo. Hoy nos convocamos a unir fuerzas con el despojo y en favor de la producción campesina de alimentos. Entre todas y todos, acompañamos en esta lucha, juntas y juntos, podemos revertir este sistema de muerte y deshumanización. Dejemos que nuestros corazones se llenen de esperanza y amor por nuestras vidas, territorios y bienes naturales. La organización solidaria emerja, emerja, que el mal gobierno termine. Son nuestros tiempos, los tiempos de los pueblos y comunidades del campo y de la ciudad. Si despojan a los pueblos campesinos e indígenas, no se despojan a todos y todos. Y sin tierra y agua no hay vida, ni milpa ni alimentos. Nos defenderemos juntas y juntos, organizados con la firme esperanza en un mundo más justo, digno y en paz. Campaña nacional, sin maíz no hay país. Condenamos la política represiva de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, así como al Estado mexicano, a Enrique Peña Nieto, en esta política represiva, en esta política despojadora. Esos jóvenes que han sido asesinados de la normal de Ayotzinapa son hijos de campesinos. Esos jóvenes desaparecidos son hijos de campesinos y no nos podemos quedar callados ante esta represión. Condenamos enérgicamente desde este lugar que no aceptamos esa política y tenemos que unirnos para no permitir más asesinatos ni más despojo. La lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, sin país no hay país. No hay país, sin país no hay país, sin país no hay país, sin país no hay país. Y sin tierra no hay libertad, compañeros. La libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. La lucha sigue, la lucha sigue. La lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue. Gracias por ver el video.